Los prometidos deuda, hay que hablar del equipo de los Dorados de Sinaloa. Hoy entran en actividad y precisamente Edgar Martínez nos preparó la siguiente información. Los Dorados de Sinaloa continúan con su preparación de cara a su presentación en el clausura 2024 de la Liga de Expansión. Su debut será ante el equipo del Tepatitlán en la cancha del estadio Gregorio Tepa Gómez. El Gran Pez viene con una sed de revancha tras no haber logrado avanzar a la siguiente ronda durante el torneo pasado. Juan Carlos García, uno de los últimos refuerzos que arribaron al Gran Pez, habló sobre lo feliz que se siente al llegar a una institución tan importante como la de Dorados. Agradecido con la institución por la oportunidad que me está dando de regresar también al país, a la Liga. Estoy muy emocionado, claro que es una gran responsabilidad por lo que es Dorados, que es un equipo histórico en la división, que ya tuvo también su paso por primera división y pues por los grandes jugadores que han pasado por el equipo. García destacó la presencia de jugadores jóvenes en el plantel y buscará ayudar a estos nuevos talentos en el crecimiento de sus carreras deportivas. Apoyar a los jóvenes es un equipo que tiene muchos jóvenes prospectos y que uno ya pasó también por ese momento en su carrera y pues lo que pueda apoyarles pues lo voy a hacer con gusto. Yo me comprometo individualmente a dar lo mejor de mí. Dentro de la cancha pues dar todo para poder lograr mis objetivos personales. García Sancho, que cuenta con experiencia en primera división del fútbol mexicano con el Cruz Azul y también en Costa Rica, juega como defensor central y buscará aportar toda su experiencia en el buen camino de Dorados para este torneo. La información del mundo de los deportes, hoy los Dorados entran en actividad ante el equipo del Tepatitlán, jornada uno de la Liga de Expansión. Esperemos les vaya bien. Claro que sí.